Pues mira, me tocó los primeros clásicos con Monterrey y el primero lo perdí bastante feo y me di cuenta que la gente, más allá de que el equipo había hecho bien las cosas, estaba molesta. Entonces, uno va entendiendo que estos partidos se tienen que ganar sí o sí, que a la gente no le importa muchas veces lo de más partidos, y más ahora en América, obviamente hay tres clásicos que no te dejan perder, que la gente no quiere que el equipo salga vencido, entonces es transmitirlo, más allá de cómo se juegue o cómo se importa la forma o no, es hacer las cosas para ganar, porque la gente lo que quiere es eso, y como lo he dicho, el orgullo de nuestra afición tiene que estar intacto y tenemos que salir a ganar. Nico no lo fue a buscar más que un equipo, que fue América, por eso regresó a la América. Los jugadores regresan a los equipos que lo van a buscar. Nosotros no fuimos a buscar a la Juni, la Juni está en Monterrey. Monterrey fue a buscar a la Juni, entonces son las circunstancias que la gente tiene que entender y esperamos que ustedes, los medios, lo transmitan así, porque de repente dicen, no, pues el dolor, la traición, nada es traición. Tú hoy trabajas en Fox, mañana vas a trabajar en SPN o en Televisa o en TV Azteca porque no tengas posibilidad y pues tienes que trabajar o no, o si te corren de Fox ya no vas a trabajar porque no, pues te pusiste la camiseta de Fox. Entonces, los medios tienen que pensar en eso, hay muchísimos de hoy, de toda la gente que está en los medios que ha trabajado en las otras televisoras. Entonces, me parece que acá no pasa por la camiseta, el amor. Si Pumas lo quería tanto, pues lo hubiera vuelto a buscar, pero no lo querían. Pumas no lo necesitaba, nosotros sí lo fuimos a buscar. Nosotros no necesitábamos un jugador como la Juni, que es un jugador muy importante, que hace bien las cosas, que le dio un año muy bueno a la América, pero hoy no lo necesitabas porque tienes gente atrás que está bien. Lo fue a buscar a Monterrey, bueno, pues así es el fútbol. Y reitero, ni tiene por qué ser traición ni nada. Cada futbolista es profesional y tiene que presentarse en donde lo quieran y donde lo busquen. Él no tenía participación en el Benfica y bueno, pues quiso salir y bueno, América lo fue a buscar. Y ustedes vieron cuánto tiempo tardó esa negociación. No fue fácil, entonces tampoco es que digan que él está traicionando a nadie. Él es profesional y juega para donde lo contratan. Entonces, reitero, pasa por ahí. Tenemos un equipo bueno, queremos hacer un buen partido, entendemos cómo se juegan estos partidos, que son clásicos, que la gente lo quiere ganar. Y tenemos a la gente que nosotros vamos a buscar. Afortunadamente mi directiva me ha apoyado para traer jugadores que estamos con la idea de traer y armar este plantel. Lo único que tienes que hacer es concentrarte en lo que tienes que hacer, meterte en el partido, estar atento, seguir insistiéndole a la gente que es un juego de fútbol, que ha sido espectacular y hermoso poder llegar en un camión al estadio de Seúl y no hacer las tonterías que hacíamos antes. Que no se pida otra vez esas tonterías, porque la verdad es que a mí cuando lo hicieron, la primera vez que lo hice yo no entendía nada. O sea, yo decía, ¿cómo es posible que esto se pueda ver en el fútbol? Cuando el fútbol tiene que ser familiar, cuando el fútbol tiene que ser una disputa deportiva dentro de una cancha y que en la tribuna, por más que te enoje, que pierda tu equipo, pues que ahora sí que exijas a tus jugadores que se entreguen al máximo. Entonces, tenemos que seguir exigiéndole eso a la gente. Los últimos clásicos, a pesar de las derrotas de Pumas, a pesar de las circunstancias, la gente se ha portado espectacularmente bien, tanto la de Pumas como la de América. Entonces, que sigamos con esa circunstancia, porque está padre llegar al estadio con tu familia, con tus hijos y gozar o sufrir el partido, porque así es el deporte. Porque así es la circunstancia de un juego deportivo. No depende de ellos, depende de los jugadores que están dentro de la cancha quién le da mayor felicidad a su afición. Entonces, esperemos que siga así, esperemos que la gente siga portando de la misma forma que lo abuché, pues sabemos que lo van a abuchar. Eso es parte del sentido común de un partido de fútbol. Y más por lo que todo, como lo has dicho, todo lo que se ha manejado. Entonces, que se quede ahí nada más, en la exigencia. Y el abuché a un jugador, que obviamente pasó por toda esta tormenta de declaraciones de los medios, más que de nadie, que de los medios. Obvio que ellos tienen una espina muy clavada, porque no nos han ganado. Y luego, por supuesto, el último resultado en Liguilla, que fue difícil para ellos. Pero, reitero, nosotros saldremos como lo que es un partido, vibrándola con la emoción de un clásico, sin pensar qué pasó hace un partido, hace cinco, hace siete, hace diez años. Sino pensando en lo que tenemos que hacer para que este partido siga siendo una historia favorable para nosotros. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.